¡Suscríbete! Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucha tu voz Y que bebo bebida en pedazos, que le pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arrancas chico del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez, si volvés a... ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, y te vuelvo a besar, aunque hay mía que sufren Yo sé, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida, es mi perdición ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, y te vuelvo a besar, es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos, me abrazar a tu brazo, si no me querés Y por qué con el alma en pedazos, me abrazar a tu brazo, si no me querés ¡Aplausos!